Oye mi gente, este es un hombre preparado, la esperanza ha llegado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Obama, Obama. 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 Dicen que no contamos, invisible es porque no votamos, pero aquí estamos y todo esto va a cambiar. Voy de esta marcha y ahora vamos a votar. Presento mi gente, es tiempo para algo diferente, Wawiri es su nuevo presidente. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Obama, Obama. ¿Los mexicanos? ¿Cómo se llaman? Obama, Obama. ¿Puertorriqueños? ¿Cómo se llaman? Obama, Obama. ¿Los peruanos? ¿Cómo se llaman? Obama, Obama. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Obama, Obama. En esta gran nación ya no existe una buena educación Todo el dinero va a la inmigración Y es fácil de culpar al que no vota El gigante latino está que brota Despierta, vamos a elegir a quien deber entienda ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llaman? Obama, Obama 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 Los colombianos ¿Cómo se llaman? Obama, Obama Dominicanos ¿Cómo se llaman? Obama, Obama Los cubanos ¿Cómo se llaman? Obama, Obama Los brasileños ¿Cómo se llaman? Obama, Obama Como se llaman Obama La esperanza ha llegado Como se dice Como se llaman Obama Como se dice Como se llaman Obama Como se dice Como se llaman Obama